de Cruz Roja Salvadoreña, los vemos por todos lados cuando más lo necesita la población. Definitivamente atendiendo accidentes de tránsito, también incendios en emergencias provocadas por fenómenos naturales, están ahí cuando más se les requiere, incluso para rescatar personas o cadáveres que están en el fondo de un barranco. Pero para poder descender hasta las profundidades definitivamente tienen que seguir técnicas y procedimientos de una actividad que se llama rescate vertical. Alex Rivas estuvo pendiente de cuál es el mecanismo para que estas personas definitivamente se pongan a punto y puedan realizar este tipo de procedimientos con éxito. Nos preparó un reportaje para hablar sobre eso. Un llamado de auxilio alertó a Cruz Roja Salvadoreña, por lo que el equipo llegó de inmediato a la finca Utatlán, en Panchimalco, e instalaron el equipo necesario para proceder a realizar un rescate vertical, es decir, una técnica empleada en casos de altura máxima. En esta ocasión se nos ha alertado de un grupo de excursionistas en el cual estaban realizando senderismo acá en el lugar. Una persona ha caído en un barranco aproximadamente de 30 metros de profundidad. Ahorita el grupo de rescate está trabajando, haciendo las instalaciones de sistema para poder accesar a la víctima. Afortunadamente, esto fue sólo un simulacro. En esta ocasión están trabajando ocho rescatistas en la área de vertical y también son especialistas en otras áreas. Contamos con una unidad de emergencia de atención por hospitalaria. También contamos con seis personas especialistas en atención por hospitalaria para poder recibir al paciente cuando nosotros realizamos el rescate. Estos tipos de entrenamientos tácticos funcionan para evaluar las habilidades y capacidades de respuesta de los miembros de la unidad de rescate. Para llevar a cabo el rescate vertical, los socorristas se capacitan a través de un curso especial que imparte Cruz Roja Salvadoreña, donde se aprenden las técnicas y procedimientos para emprender la peligrosa y noble misión de salvar vidas. Sí, por eso se gusta este sistema, porque el acceso no es un acceso fácil. Se gusta el sistema de polipasto para hacer este tipo de rescate vertical. Durante la capacitación, que es la que dura el curso durante un año, uno aprende a controlar lo que es el nivel, el temor a las alturas y aprende también a controlarse uno mismo, a tener un autocontrol. Una vez ejecutado el plan de rescate, el paciente es atendido y trasladado a la unidad de salud más cercana. Lleva consciente la ambulancia y ya nosotros le hicimos lo que es la evaluación inicial, le atendemos las lesiones que él tiene y se hace un traslado para el hospital para que los doctores puedan dar el parte médico, de lo que el paciente como se va a estabilizar. Las emergencias de este tipo son muy comunes, ya sea por accidente o irresponsabilidad. En todo caso, la unidad de rescate de Cruz Roja Salvadoreña está atento a cualquier llamado. Con imágenes de Manuel Peraza y José Escobar, Alex Rivas Noticias, 4 Visión.